Saludamos rápidamente a la banda ya en USA, los cafeteros, el Flower, el Lanzo, Jaime, Tim, Tiki, Ocoyi, Mateo, Pichón, Cafeteros, su 27 aniversario, Gelacio, Viga, Pablito, Capi, Pelón, Colita, Blasito, Marvin, Raza, Orioda, Florecita, Gaby, Boz, Brandon, Sonrix, Hugo, Pollo, Duke, Toca, Lalo, Coca, Pistolita, Bonais, Imanol, Velorio, Tico, Siga, Drogo, Julio, Chato, Saugo, Hendrix, Parca, Pechito, Chaleco, Joé, Checo, Chombi, Cama, Caras, Caballito, después mandamos a los demás. Saludamos de este lado a los cafeteros, la raza odiada, la Parca, Checos, Caballo, Cody, Pollo, Hugo, Cama, Joel, Duke, Marvin, Julio, Conejo, Hendrix, Saugo, Pechito, Boz, Caperuso, el famoso Caperuso, mi compadre, y su novia, su esposa, su cachaguao, para Caperuso, Chato, Lalo, contigo, Chaleco, Diendes, Brandon, Mini, Príncipe, Payasos, Choli, Aragán, Pistol, Mantute, Androide, Diablo, Tico, Poncho, Chay, Lalo, Tiki, Sera, Puro, Cansito, Pichón, Mate, Eder, Pollito, su 27 aniversario, los carnales, Cafeteros. Ah, cabrón Conejo, ya quiere dedicar ese tema para su menorra. Vamos a mandar el tema, después lo tienes listo, preparado, dentro de mi corazón, la tienes después de ese tema, te la pongo Conejo y su damita que lo acompaña. Vamos a mandar el tema que nos dice Conejo, quiero verte a la pista. Vamos a mandar este tema, Beto Malo, el que le da el tinte y el aire a Producciones Cazuelas. Vamos a saludar a la banda de Chauvla de Tapia, presente en el aniversario 27 de los cacacacacacacafeteros. Y escucha que sabor, la segunda parte, de la cumbia de los caballitos. Y escucha que sabor, es la cumbia de los camellitos. Son igual burros, pero de diferentes familias. Me gusta la coca, la mota. Le pongo en la mausa, es por mi blota, Barrio 13. Barrio. Loco, Juancho, Cocalo, Cacala, Blanco, Risa, Richa, Nexateco. Niños, Locos, Huevos, Silano, Yesli, Colonia. El Mirador. Así como me vine, me iré, Barrio 13. Zorro, Blanco, Bora, Richa, Meiré. Llegó la banda borracha. Chumbibanda, Catetez. Cristian Lucerito, presente en ese amor fantasma. Mi puebla querida, mi puebla bailable. Mi puebla de cumbia. Territorio mandaba inalcanzable. Dragomanía. Erika, Gocuin, Separables Boy. Todo el barrio 13. Rimbamos, controlamos. Cinco de mayo, donde quiera. Estamos San Juanito, Tengu y Marnalco. Los niños, Locos. Turro, Gordete. Seve el Lobo, Gapari, Richa y Marlambero. Anchito, Charly, Negro, Poblano. En el cielo, Mala, Dios. En el invierno, San Anás. En el artículo, en diciembre. Mandaba César Juárez. Anso, Payaso, Chucky. Soy cafetero. No soy mamón. Soy cafetero de corazón. El velorio CTS. Publicidad, diseño, Dexel. Chico Plus, Chicago, Nueva York. El señor Apocalipsis. Y el Garras. Tabor, tabor. Hasta Elizabeth, New Jersey. Miguelín, Bichón, Licha, Caimito. Duro, Mateo. Toda la raza odiada. Puro Quinto, Barrio. Vigo, Clávez, Pompeya y Jimmy Terry. Y de Puebla para el mundo. El sonido fantaseo. Familia Aguilar, Castillo, Chaparro, Gael, Adri, Traviesa. Toda la sangre unida. Esquina del movimiento Cholula. Allí. Chico Plus, Chicago, Araceli. Llegaron Mimero, Mimero, Panameros, Puxi, Ratti. Toda la expresión sonidera. Changuita, Locos, Geys. ¡Qué sabor! Sogro, Laquena, Samalazanga, Embeche. Manamazo, Berron, Soña Salsa. Chico Plus, Chicago, Araceli. La tierra donde quieren y adoran al Conjú. Soy Apetlayoca. Paco Tosquí, Jorge Sosquí. ¡Que bailan las luces! ¡Dragomanía! ¡Super P! ¡Te amo, Pérez! ¡Que acá la raza loca, Barrio 13! ¡Millón Locos! ¡Va a mirar Rombero! ¡Hernández, Hernández Pérez! ¡Pérez! ¡Hernández Ramírez! ¡Hasta la urbe de hierro, Nueva York! ¡Todos los hijos de la calle coronando! ¡HTP presente! ¡Molinos Los Gallos! ¡Allá en el Mercado Hidalgo! ¡Molinas! Quisiera ser lágrimas, brillar en tus lindos ojos, acariciar tus lindas medallas, besar tus labios rojos, mi princesa linda, tu niño sin amor, sandana la reña, amor, raza, raza loca. ¡Molinos Los Gallos! ¡Molinos Los Gallos! ¡Molinos Los Gallos! Laura Ismael Marto de la Magocha Solecito Chino Carpintería de Sabor Maldita del Amor Panamá Barrio 13 Richa Zorro Morbi Flaco Pelos Ese Zorro CTS Caballero Para el Codi Guacha Lobito Cholo Caimito 100% Camperneros Los Ángeles Raza Loca El Verde Vigre Poncho Tortuga Raza Campertera Brookings Havana de Tepe Caballeros de la Noche Venimos por una estela Por un saludo chingón Fandasma Juki rapado Churro Arrio Briago Panasmeros Se baila Brincando Y jalando Venimos Llegamos Obra Raza Loca Así nos reportamos Cachar Patiosos Moman Chalmatilla Chalmatilla Palas Cuando te amo Michelle Raza Loca Metálico Si Zapana viviera Con el Barrio 13 Anduviera Con muy inseparable Boy Chalmatilla Raza Loca Raza Loca Panama Lady Barrio 13 Ha llegado Zorro y Cacas Diablo Pingüino Chusa Fomo Morphe Májate Queremos seguir adelante Queremos saludar al conejo A todos los cafeteros Nos habían dicho Que Nealtican Era la tierra Tierra de los mariachis Pero no Luego nos dijeron Que era la tierra De los bloqueros Tampoco Hoy quiero decirles Que es la tierra De los cafeteros Claro que si Saludos para ellos Carnales Gracias por habernos invitado En esta noche Tan especial Para ustedes Hoy en su 27 Aniversario Queremos que la pasen De lujo Yo me pregunto Muchos de ellos No traen pareja O traen parejo Quien sabe Que onda con estos